Bebi, ¿cómo te la estás pasando? La verdad es que yo muy bien, el DJ toca padrísimo y he probado un puente de bebidas que están excelentes. Bebi, la verdad, el lugar está súper a gusto, la música está muy a do y bueno, nosotros seguimos divirtiéndonos y los mandamos con este video. Amigos, continuamos aquí en La Milagrosa con nuestros amigos Daniel, Kelly y Oscar. Y bueno, cuéntenos, ¿cuál es su bebida favorita de aquí? A mí me gusta mucho la cerveza. ¿Y por qué la cerveza? Por su sabor y siempre la he tomado. Muy bien. ¿La cerveza? Ay, sí, son medio escopiones, ¿eh? ¿Por qué? Cuéntanos. Es refrescante. Y tú, Oscar, cuéntanos, ¿cuál es su bebida favorita de aquí? Mi bebida favorita es el mezcal por barato porque se te sube más rápido. Ah, o sea, ¿traes la actitud? Cada fin tengo que traer esa actitud. Amigos, yo todavía no encuentro al valiente que se tome el mezcal con gusano así que vamos a preguntarle a Daniel ¿cuál es su bebida favorita aquí en La Milagrosa? El mezcal paloma reposado, está buenísimo. Ah, caray, ¿y ese cómo es? Pues es el clásico mezcal. Haz de cuenta, hay mucho agave, tiene mucha concentración como de agave azul. Es un poco seco, pero es riquísimo. Que te lo sirvan con naranja y con sal de mar y sabe delicioso. Ah, muy bien, muy bien. Oye, ¿y de plano tú tampoco te tomas el mezcal con gusanito? ¿No te gusta? ¿Sabes qué? Sí le entro. Pero me gusta más este tipo de mezcal porque es un poco más como tradicional. En el gusano es más como para darle, como venderlo más marketing. Pero yo creo que esto es más tradicional, me gusta más. Ah, muy bien, pues tenemos aquí un experto del mezcal. Vamos a seguir disfrutando. Amigos de PeriNight, eso es todo por hoy, pero recuerden vernos el próximo lunes a las 7 de la noche por CTV en el 210 de Megacable. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!